de calidad calidad de cada uno pero coño y por qué están tú en este partido aquí hay muchas gallinas, muchas gallinas pero cállate hombre pero mire todo desgraciado probándome los huevos y la gallina pero ya deja eso una pregunta que ustedes buscan es mi propiedad no, estábamos tirándole a los pájaros aquí a los pájaros y a mí se me están poniendo todos los huevos toma no, yo no tengo huevo en la mano mira yo, pesado Leopo dame una explicación, mueveles, proba huevos no, te llamo de jabítico, no estoy quieto no, me haces desastaroso no estoy en la mano no, me haces desastaroso no te llamo de jabítico, no estoy quieto ¡me haces desastaroso! ¡Suscríbete al canal!